Durísima jornada en el día de hoy en la etapa 3 de la Vuelta a España. Los ciclistas pasaron el día con mucho frío, viento y lluvia, y con un final especial para los mejores escaladores. El ganador de la etapa fue el irlandés Dan Martin. El corredor se impuso a Primoz Rogli y a Richard Carapaz en el sprint final en la Laguna Negra, y se acerca peligrosamente al esloveno a tan solo 5 segundos. Este es el orden de llegada. Primer lugar para Dan Martin, 4 horas 27 minutos 49 segundos. Segunda casilla para Primoz Rogli. Tercer lugar Richard Carapaz. Cuarto lugar para Wolf Holtz, aquí hubo un cortecito y llegó a 4 segundos. Quinto lugar para Blasov a 7 segundos. Henry Mass a 9 segundos. Séptimo Grocharner a 12 segundos. Octavo Hugh Carty a 12 segundos. Noveno Zetkus a 12 segundos. Y en la décima casilla entró Champuzin a 24 segundos. Y así queda la general de los favoritos. Primoz Rogli en el primer lugar. Dan Martin en la segunda posición a solo 5 segundos. Tercera casilla para Richard Carapaz a 13 segundos. Henry Mass en la cuarta casilla a 32 segundos. Quinto lugar para Hugh Carty a 38 segundos. Sexto lugar para Zetkus a 44 segundos. Séptimo Grocharner a 1.17. Octavo para Esteban Chávez. Recordemos que a falta de 4 kilómetros, Esteban Chávez sufrió un pinchazo. Y su compañero le dio la bicicleta, pero esta bicicleta era como que talla XXL. Era demasiado grande para Esteban Chávez. Que ya al final se pudo acomodar en ella, pero lamentablemente ha perdido aproximadamente como 1 minuto 06. Y entonces ha quedado a 1 minuto 29. Noveno lugar para Marc Soler que está a 1.55. Décima casilla para George Benet a 1.57. Para mañana tenemos una etapa totalmente llana de 191.7 kilómetros con salida en Garrai y llegada a Egea de los Caballeros. Lo previsible es una llegada al sprint, pero habrá que estar atentos al viento de costado porque puede sorprender a algún equipo desconcentrado y romper el pelotón en mil pedazos. Por otra parte, hoy en el Giro de Italia pasó lo que se esperaba. El líder Joao Almeida reventó en el estelvio y Wilco Kelderman sufrió, pero veamos la general de la etapa de hoy. El ganador de la etapa fue Jane Higley, seguido de Tao Geigenhardt. Tercer lugar para Peugebilt vao a 46 segundos. Cuarto lugar para Jakob Fulshan a 1 minuto 25. Quinto lugar fue Wilco Kelderman. Llegó a 2 minutos 18. Sexto lugar para Patrick Conrad a 4 minutos 4 segundos. Séptima casilla para Joao Almeida. Llegó a 4.51. Octavo lugar para Vicenzo Nibali a 4.51 también. Noveno para Persteiner a 4.51. Y Fausto Más Nada a 4.55. Veamos entonces cómo queda la general de los favoritos. Primer lugar para Wilco Kelderman. Segundo lugar para su compañero Jay Higley a 12 segundos. Tercer lugar para Tao Geigenhardt a 15 segundos. Cuarto es Peugebilt vao a 1 minuto 19. Quinto lugar para Joao Almeida a 2 minutos 16. Pero mucha atención que si en la siguiente etapa que viene Joao Almeida mantiene esta diferencia, posiblemente la pueda recuperar en la contrarreloj. Así que este corredor aún no está fuera de combate. Sexto lugar para Jakob Fulsan a 3.59. Séptimo para Patrick Conrad a 5.40. Octavo para Vicenzo Nibali a 5.47. Noveno, Causto Más Nada a 6.46. Y por último, cerrando el top 10, Persteiner a 7 minutos 23. Así que te invitamos para el día de mañana nuevamente ciclismo en pasta. Hasta la próxima.